Esta es la historia de Melón y Melame que salieron a caminar así como caminan los melones Javier Socarraza, el amigo de siempre Ay Melón y Melame fueron a casar al monte arriba de aquella loma Melón se casó el conejo y Melame la paloma Ay Melón se casó el conejo y Melame la paloma Ay Melón se casó el conejo y Melame la paloma Ay Melón y Melame fueron a jugar baseball a la plaza de la copa Melón agarró los rates y Melame las pelotas Ay Melón agarró los rates y Melame las pelotas Ay Melón agarró los rates y Melame las pelotas Ay Melón y Melame fueron a bailar y comer carnaval de Barranquilla Melón comió el chorizo y Melame la morcilla Ay Melón comió el chorizo y Melame la morcilla Ay Melón comió el chorizo y Melame la morcilla Ay Melón y Melame fueron a jugar millar a contar la carambola Melón y Melón agarró los rates y Melón agarró los rates y Melame la morcilla Ay Melón agarró los rates y Melame la morcilla David y Javier Guevara, en Bogotá ¿Estás oyendo, Dionis Paquiego? Ay, Melón y Melame hicieron una comida para celebrar el año nuevo Melón puso la gallina y Melame los huevos y Melón puso la gallina y Melame los huevos Ay, Melón y Melame fueron a comer pescado y se sentaron en la mesa Melón se comió la cola y Melame la cabeza Ay, Melón se comió la cola Ay, Melón se comió el queso Ay, Melón se comió el queso Y quedó sin uña Melón me sobó otro dedo E Melame los huevos y Melonearingó Melón me sobó otro dedo y Me lame, y Me lame el dedo sin uñita el dedo sin uñita